Alfred, tú eres uno de los cantantes con más experiencia en concursos de televisión, ¿cómo te has enfrentado este? Bueno, pues con mucha ilusión, como siempre en todo lo que hago en la vida, la verdad, con mucha ilusión y además un programa con una calidad de este. Al final, no es lo que ganamos los que estamos aquí, es lo que ganamos todos con un programa como este en nuestra televisión pública. Tú llevas varios años en la música, desde OT a nivel ya como estrella. Profesional. ¿Cómo ha sido cantar con artistas consagrados como los que hay aquí? Pues con mucho respeto y sobre todo con mucha ilusión, porque al final aprendes de su vida, aprendes de su carrera, todo al final es una experiencia positiva. ¿Había alguno con el que tuvieras más ilusión cuando te conociste la lista de concursantes? Bueno, los que más había seguido es a Coty y a Rafa, al final porque tienen los dos hits que me encantan y al final, bueno, pues como la unión, como Coty, pues tienen grandes éxitos y están más cerca del rock que los demás, sobre todo por eso. Parte de los concursantes junior lo formáis, gente de OT, gente de Benidorm, al final esto ha sido también, entiendo que son trampolines para la música actual, ¿no? Que es lo que ha ayudado un poco también a engrosar la industria musical de hoy en día. Bueno, a mí no me conocía nadie, evidentemente, y del día a la mañana me conocía todo el mundo. Entonces, para mí ha sido positivo, desde luego, pero no sin esfuerzo, porque la verdad es que la fama es algo pasajero y las carreras y las canciones son los que mantienen una carrera y gracias a Dios estamos aquí. ¿Cómo han sido esas sinergias que se crean entre concursantes tanto junior con senior como junior con junior? Es algo muy especial porque al final no nos conocemos de nada y en unos meses nos hacemos casi como familia y eso a nivel humano es precioso y a nivel musical también porque compartes, bueno, sobre todo ellos, comparte con nosotros experiencias de su vida y de su carrera, los pasos que les han catapultado los que preferirían haberse saltado y eso es muy positivo saberlo, ¿no? Dentro de muy poquito conoceremos quiénes son los participantes del Venidor Fest para 2024. ¿Tú qué consejo les mandas? ¿Qué consejo les mando? Ninguno, porque yo creo que al final los consejos les va a venir a unos, a otros no les gustan, tal. Yo creo que sean ellos mismos y sobre todo que tengan claro para lo que van al Venidor Fest. Si es para ganar el Venidor Fest o para lanzar su carrera o para lo que ellos quieran utilizar esa experiencia, ¿no? Yo creo que ganarlo no es lo más importante. Es verdad que María Izaguirre, la rueda de prensa, ha dicho que al final el Venidor Fest es un lugar donde ganan todos. Claro, o sea, yo creo que si hay un ganador, pues evidentemente a nivel, digamos, más técnico es Blanca Paloma y va a tener una carrera estupenda y es una gran cantante, pero creo que el hit lo hizo Vico, ¿no? Y Vico creo que ahora triple o cuatruple disco de Platino, ¿no? O sea, ese tema ha dado la vuelta a España y ahora veo también por Argentina, ¿no? Porque ha hecho el remix con Lali, así que yo feliz por ella porque se lo merece, es una gran cantautora. Bueno, ya para terminar, ¿qué viene? A ella no la conocía nadie tampoco. Ella tenía su proyecto durante hace muchos años de Victoria, que es como ella se llama. Y luego ella con ese tema, pues fíjate, pero son muchos años. Y ya para terminar, Fred, ¿qué viene en tu música próximamente? ¿Qué viene? Pues muy pronto viene el primer sencillo de mi próximo disco, del tercer álbum. Estoy escribiendo y produciendo dos álbumes para otros dos artistas, más seniors que juniors. He acabado mi segundo libro, que he tenido muchas ganas ya de ponerme a escribir otra vez y tener el tiempo. Empezaré con el tercero pronto también porque es algo que engancha muchísimo. Y con ese programa que tengo muchas ganas ya de que acabemos y de que se emita y de que la gente lo vea. Y nada, la semana que viene, acabamos los conciertos de este verano en Madrid, que vamos a sacar la fecha ya. Porque va a ser algo sorpresa con Mau y nos hace mucha ilusión también. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Ferti. Que vaya muy bien. Gracias.